Los pingüinos africanos están bajo severa amenaza debido a un derrame de petróleo ocurrido en una playa de Ciudad del Cabo. Al menos 70 aves fueron rescatadas por un organismo de conservación ambiental. La fuga de petróleo se produjo en los restos de un carguero turco naufragado en Blumbergstrand, en el sur de Sudáfrica, desde septiembre de 2009, contaminando dos playas cercanas. El grupo ecologista Fundación del África Meridional para la Conservación de las Aves Costeras, Sankov por sus siglas en inglés, rescató un grupo de pingüinos pero teme que muchos más especímenes no tengan la misma suerte y se vean severamente afectados por el derrame de petróleo. Los pingüinos africanos son vistos como una especie vulnerable y están en la lista roja de especies en peligro de extinción. El derrame de petróleo representa una amenaza a las vías de miles de pingüinos en Bahía de Mesa y la isla Robben. La población de pingüinos se ha reducido en 121.000 parejas reproductoras desde 1956. El año pasado quedaban solo 26.000 parejas en el sur de África. El personal y los voluntarios de Sankov están trabajando día y noche para rescatar y limpiar a las aves afectadas. Los pingüinos serán liberados a su hábitat natural dentro de las próximas dos o tres semanas, aunque un estudio de la Universidad de Ciudad del Cabo indica que algunos pingüinos nunca se recuperan del estrés que les ocasiona un derrame de petróleo y el 20% nunca pueden volver a reproducirse. Este es el tercer derrame de petróleo ocurrido en el área en los últimos tres años. Corresponsales de CINJUA reportan desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica.